En esta fase del proyecto vamos a dotarle al coche de la capacidad de moverse con una velocidad siempre que esté tocando pista, circuito. Para ello vamos a definir una variable que llamaremos velocidad v y que inicialmente vamos a darle un valor concreto, por ejemplo 2, y vamos a dotarle al coche de la capacidad de moverse de acuerdo a esa velocidad siempre y cuando esté el coche sobre la pista. Para ello hemos definido una variable que se llama velocidad y que la vamos a inicializar al comienzo de la ejecución del programa al presionar bandera verde con una velocidad determinada, por ejemplo 2. Y al coche también le vamos a ponerle una posición determinada que va a ser esta que indicamos de 201.43. El siguiente script lo que hace es llevar a cabo el movimiento del coche. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente mover el coche una cantidad determinada. ¿Qué cantidad? Pues la que nos indica nuestra variable velocidad. La traemos aquí, de manera que ahora nuestro coche se va a mover v pasos, es decir, a la velocidad que queremos, ¿cuándo? Pues cuando este reportero nos indique que el coche está sobre la pista. Si en algún momento el coche está fuera de la pista, este dispositivo informador nos dirá que está fuera, es falso, por consiguiente no se moverá el coche. Inicializamos el coche en posición inicial. Vamos a la barra de espacio. Y vemos que el coche se ha movido y que se ha detenido. Paramos otra vez. Si ponemos el coche en otra posición, tiro en barra de espacio. El coche se mueve hacia adelante 10 pasos. Y cuando el motor no está tocando la pista, el coche se detiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!